hola chicas chicos amigas y amigos de este tu canal de aprendiendo a cocinar como mamá te saluda tu amiga estelita y he querido tomarme unos minutitos para poder comunicarme con todos ustedes ya que recibí muchísimos muchísimos mensajes preguntándose qué había pasado con el canal la verdad que ha sido también para nosotros igual que para ustedes una incógnita al principio no sabíamos qué es lo que había sucedido porque de un momento a otro pues el canal pasó a manos de personas que nada tenían que ver lamentablemente la delincuencia está en todas partes hasta en las redes sociales pues nos tocó a nosotros pero gracias a dios gracias a mi esposo que es el que maneja toda esta parte lo que corresponde a este canal y a la parte técnica de youtube al cual agradecemos bastante la preocupación pues ellos dieron solución luego por supuesto de poder comprobar la autenticidad de la que habla aquí su querida amiga estelita demostramos de que éramos propietarios del canal que somos creadores del aprendiendo a cocinar como mamá son años que nosotros estamos trabajando en este canal con mucho cariño para poder llegar a todos ustedes si bien es cierto la tristeza y la desesperación llegó a mí pues también la alegría por saber que tú que estás ahí al frente también te preocupaste también te comprometiste con esta situación que estamos pasando por eso estoy de alguna manera satisfecha y contenta de saber que que hay gente como tú personas como tú que sienten que el canal también es tuyo porque en verdad si no fuera por todos ustedes que nos miran que nos buscan que se preocuparon que seríamos nosotros así es que mi agradecimiento de verdad todos ustedes lindos lindos suscriptores amigos seguidores de este humilde canal del aprendiendo y sobre todo a nuestro padre celestial que ya habrá algún momento de contarles algunos detalles donde la parte humana no hubiera no hubiera sido nada si él no hubiera intervinido a él le damos la gloria le do le damos la honra y el agradecimiento para ustedes chicos chicas señoras mamás papis mi abrazo el beso que siempre les dejo y bueno ya volvemos hasta pronto bye bye y y y y y y y y y